Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Rantuchis para los que no me conocen y si, hoy vamos a estar reaccionando 3M, flor de loto, así que nada, ya mismo comenzamos con este video Wow, wow, empezó totalmente increíble, chabón, full Que somos dos locos, más que tienes de mal, si el mundo está loco, no temo a romperme más, ya no va a pasar porque ya estoy roto Yo sé lo que piensas más, te conozco bien, tú mi flor de loto, pensaste que iba a seguir yo pensando en ti, tú pensando en otro Que somos dos locos, más que tienes de mal, si el mundo está loco, no temo a romperme más, ya no va a pasar porque ya estoy roto Yo sé lo que piensas más, te conozco bien, tú mi flor de loto, pensaste que iba a seguir pensando en ti, tú pensando en otro Wow, muy bueno lo que está mostrando de fondo, es impresionante el video, no sé si prestar la letra o lo del fondo, es chon. No man, son los temas que salaron ellos, Love City, Love City no sé cuál es. No me acuerdo. Rain City, ¿ustedes cuál elegirían? Bienvenidos a Flow City, no sé, a mí me gustó más. No man, se pasaron. Terminó ahí. Muy bueno, ¿qué tengo para decir? Son increíbles como siempre, ahora hay que esperar, no sé, a que elijan su propio destino o el que nosotros elijamos. Me dejaron sin palabras, chicos, muy bueno, me súper encantó. No tengo más nada que decir. Como ya dije antes, bienvenidos a Flow City, a mí me súper encantó muchísimo más. Nada, son increíbles como siempre, la rompen con cada tema que saquen. Duró muy poco, pero muy bueno. Nada, nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video, así que déjenme en los comentarios cuál destino ustedes elegirían, pero hasta entonces no dejen de sonreír y disfrutar la vida. Bye.